Bueno, buenas tardes con todos. Referente a los casos de dengue por años, a nivel de la DIRIS Lima Sur, se ha visto que a partir, por ejemplo, del caso 2013 en adelante, hasta el 2023, estamos viendo cómo se ha dado el aumento exponencial de los casos autóctonos dentro de la localidad. Entonces, lo que nos ha dado el aumento de los casos autóctonos dentro de la localidad, nosotros tenemos, por saber que es importante, el vector que nosotros tenemos que tener mucho cuidado justamente es el zancudo, porque es gracias a este es que se da justamente la transmisión. Entonces, en este mapa nosotros podemos ver que la ubicación del zancudo en el distrito tenemos zonas de riesgo. Entonces, en los mapas justamente se evidencian las zonas verdes, las zonas amarillas y las zonas rojas en comparación con los colores del semáforo. A grosso modo, los síntomas que son, sí o sí se tienen que presentar, estamos hablando que es una fiebre. Esta fiebre puede estar por encima de los 39, 40 grados que se ven asociadas a otras manifestaciones, ya sean, por ejemplo, el dolor retroocular, que es la presión en los ojos, el dolor muscular, que son las mialgias, el dolor articular, las alterralgias, también el dolor, las cefaleas, que es el dolor de cabeza, en algunos casos ya se presentan también náuseas, vómitos y en menor incidencia lo que son las manifestaciones dérmicas, que es un rash, ¿no? Una manifestación en la piel. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver cuál es el curso clínico de la enfermedad? Sabemos que el dengue tiene tres fases. La primera fase, que es la fase febril, que es dentro de los primeros días, que se puede evidenciar efectivamente porque nosotros percibimos que se da el aumento de la sensación térmica, con el termómetro podemos evidenciar que estamos haciendo fiebre. Entonces, la segunda fase, que es la fase crítica, que esta fase es importante, más adelante lo voy a nombrar. ¿Por qué? Porque justamente el paciente manifiesta que inicio de síntomas cuando es fiebre, pasa la fiebre, ya pasó lo peor. Pero en estos casos es al contrario. La fase febril, que es la fase inicial, es la fase más leve. Cuando pasamos a la fase crítica, es donde se pueden manifestar los signos de alarma, por eso es importante siempre la observación. Y luego, posterior de la fase crítica, pasamos a la fase de recuperación. Entonces, para el diagnóstico y el tratamiento, justamente nosotros tenemos que tener en consideración de que los síntomas se presenten y ya entramos a lo que respecta a la sospecha, ¿no? Estamos con sospecha de dengue, entonces para nosotros poder hacer el diagnóstico necesitamos unos exámenes específicos, que justamente son exámenes de sangre, que son el ELISA-NS1 y el IGM, que justamente depende mucho del periodo de inicio de síntomas. Nosotros cuando hacemos la evaluación, se le hace la ficha epidemiológica para ver qué tipo de examen se necesita. Dentro de los primeros cinco días se realiza el NS1, ¿no? Y posterior del quinto en adelante ya se le está haciendo la inmunoglobulina, que es el IGN. Es importante recalcar que no se automediquen. ¿Por qué? Porque como sabemos, cuando hay afectación por el dengue, hay alteraciones a nivel sistémico. O sea, puede que nosotros bajemos plaquetas, bajemos leucocitos, aumente el hematocrito, pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando nos autodemedicamos podemos tomar de repente antibióticos, tomamos el paracetamol o incluso hemos visto casos que se ponen ampollas de tramadol. Lamentablemente, ¿qué pasa con estos pacientitos que justamente se automedican? Baja mi sistema inmunológico y a nivel de hemograma también hay alteraciones. Entonces lo que hacen es complicar un poquito más el cuadro. Los síntomas se exacerban, son más fuertes, hay muchas más molestias y también hay más riesgo de sangrado. Entonces, nosotros para entender cómo vamos a prevenir la propagación del vector, tenemos que saber a grosso modo cuáles son las facetas o el ciclo del zancudo. Primero vamos a tener que se inician con los huevitos, ¿no? El huevito es pequeño, es de un tamaño de un milímetro, de forma alargada. La hembra coloca estos huevos en la parte interna del recipiente. O sea, sí o sí necesitan agua. Y necesitan un periodo de tiempo incluso de 24 a 48 horas para que se desarrolle este periodo, ¿no? Y sí o sí necesitan de un ambiente húmedo para poder desarrollarse. Siguiente, por favor. Después del huevo sigue la larva. La larva presenta cuatro estadillos, ¿no? De estos justamente ya vemos que la característica es que son alargaditos y usualmente nosotros en los recipientes los encontramos de forma diagonal. Son acuáticos y por eso es justamente que se desarrollan dentro del agua. Siguiente, por favor. El siguiente periodo es la pupa. Su característica es que tiene una forma de una coma, es una comita. Y se encuentra ya en la parte limitante, o sea, ya forma, sigue siendo acuático, pero ya está en la parte más superficial. Entonces, este periodo justamente se desarrolla entre uno o tres días, justamente en las condiciones favorables, que se encuentran entre 28 a 32 grados y justamente se alimentan, perdón, esta fase no se alimenta porque presenta un estado de reposo, están en reposo total. Siguiente, por favor. Y la última fase que es el adulto. Las características de este zancudo que es el Aedes aegypti, es que es de color negro brillante y tiene unas bandas blancas. Las bandas blancas nosotros las podemos encontrar en la parte de las patitas y en la parte del tórax. Entonces, esto justamente nos ayuda a diferenciar el tipo de zancudo que estamos viendo, porque hay zancudos los que son solamente negritos y los que tienen las bandas blancas. Los que tienen las bandas blancas justamente son los que tienen la capacidad de transmitir como vector el dengue. ¿Cómo prevenimos entonces el contagiarnos de dengue? Siguiente. Lo primero, en casa, la primera acción, lavar y escobillar bien los recipientes donde justamente nosotros almacenamos agua, los bebederos de los animales. Siempre es importante eliminar el agua, colocar el desinfectante, el detergente, el jabón, etcétera, y escobillar bien justo hasta la última zona. ¿Por qué? Porque justamente el fin de esto es si en caso encontráramos huevitos que sabemos que están en el fondo, eliminarlos, ¿no? Siguiente, por favor. Tapar bien los recipientes. Justamente donde en casa o en zonas que tenemos justamente aquí en la jurisdicción tenemos zonas donde no hay pues agua y desagüe, se ven en la necesidad de almacenar agua en depósitos, en baldes, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar que justamente venga el zancudo y ponga sus huevos? Es tapar bien estos recipientes, ¿no? Si no tiene la tapa, de repente con una bolsa o también implementar con una tela y en el borde un elástico y hacerlo de tapa, ¿no? En casa, si hay canaletas, hay zonas donde de repente se dé la incidencia de la lluvia, se cerrarse donde permanezcan el agua en posada para así nosotros poder hacer la limpieza. Y si alguien en casa o en el ambiente laboral tiene dengue, pues acudir a su centro de salud más cercano para poder hacerle pues la evaluación, el examen y hacerle un seguimiento minucioso, ¿no? Para que nosotros también, importante el lado preventivo, pero también ya si es que tenemos síntomas, también evitar que se den las complicaciones, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muy buenas tardes. Como bien saben, soy una enfermera institucional. Yo les voy a dar a conocer cómo es el fluxograma. Una vez que ustedes presentan más de tres síntomas, se acercan al tópico, la doctora les evalúa y nosotros les vamos a dar la referencia para que vayan y se puedan hacer el dosaje en el centro de salud de San José. Nosotros ya fuimos a hablar con el epidemiólogo y están totalmente de acuerdo para que se puedan acercar independientemente si tienen salud, minsa o EPS. Gracias.